¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Espero estén teniendo un día muy bonito. Hace un minuto estaba lloviendo y ahorita, como pueden ver, está súper soleado y ni una gota de lluvia. Pero bueno, el día de hoy les traigo como una actualización o una parte 2 del tema sobre la mujer que se bajó del avión hace una semana aproximadamente. Que hizo tanto revuelo en redes sociales y siguen compartiendo un montón de teorías, qué le pasaba, qué esto, qué lo otro. De hecho, en el video pasado tengo muchísimos comentarios respecto a qué fue lo que le pasó, las teorías de todo mundo. Y pues bueno, entonces les digo, esto va a ser la parte 2 porque encontré otro video raro para analizar y comentarlo con ustedes y pues bueno, cabe aclarar que si tú no crees y crees que es algo más lógico, o sea, una explicación más lógica, está bien. Simplemente pues es algo raro que pasó y a mí me gusta como que tratar este tipo de temas y sacar pues algunas teorías con ustedes. Entonces, pues bueno, básicamente es eso. Pero bueno, aquí van a estar apareciendo mis redes. Entonces, tengo TikTok, Facebook, en esas dos subo videos cortos que no subo aquí y de temas que no subo aquí. Entonces, bueno, los pueden ir a checar. Tengo Instagram y Twitch, la nueva aplicación de Instagram que desde mi perfil de Instagram pueden llegar a esta otra aplicación que estoy con el mismo nombre. Y también tengo Twitter, ¿ok? Entonces, bueno, en todos esos lados estoy activa y subiendo contenido parecido o igual pues, o sea, de miedo. Entonces, bueno, ¿qué les parece si comenzamos? Recuerden nada más suscribirse antes de comenzar y ya ahora sí, ya regresé bien aquí a YouTube. Este es mi tercer video de la semana, entonces bueno, vamos bien. Y pues nada, ¿qué les parece si comenzamos de una vez? Ok, vamos a hacer una recapitulación rapidísima. En el video pasado les expuse los videos que yo había encontrado en redes referente a este caso de esta mujer que se bajó de un avión pues completamente alterada, asustada diciendo que había una persona que no era real ahí mismo en el vuelo y sentado junto a ella y que pues ellos se podían quedar sentados casi casi les dice ustedes se pueden quedar a morirse aquí con esta cosa pero yo me bajo y se bajó del avión. Entonces hay un montón de videos varias personas grabaron de diferentes ángulos y pues todos están virales en las redes sociales junto con el tema. Ahora, hubo un video que les puse que de hecho yo les comenté que ese video me parecía que era de un año antes del 2022 y pues este caso fue en este año era una sospecha que decían pero después lo confirmé que efectivamente uno de los videos que este que les voy a estar poniendo aquí porque este video como que se metió a este caso porque decían que justamente en ese video si había una persona que después no era la que yo había señalado sino era otra que esas dos personas estaban actuando raro y que parpadeaban de lado y por eso ese video como que se relacionó con este caso pero ahora sabemos que ese video fue del 2022 no de ahorita de este caso pero sí hay muchos videos que fueron tomados de diferentes ángulos de la misma mujer en algunos vimos cómo empieza como con esta crisis de decir que se quería bajar y que no le importaba que simplemente se quería ir del avión y ya después del video pues más viral que ya vimos donde ella está al principio del avión diciendo yo me voy a bajar y ustedes se pueden quedar y demás ok entonces según los datos más sé que este avión venía de Dallas y que iba hacia Orlando entonces cuando esta chica empieza con esta crisis que muchos tachan de que fue una crisis nerviosa que probablemente sí pero pues bueno yo no soy psicóloga que estuvo influenciada por el alcohol porque varias personas dijeron por ahí que la habían visto tomando pero es que lo curioso de este caso es que no hay todavía como que nadie que salga a decir algo así tal cual de que no yo estaba ahí y yo vi o sea que esté 100% comprobado todavía no sale nadie hubo una ¿qué fue? una persona se llama Carrotop que al parecer es como un comediante y él estaba ahí mismo en el avión él ha sido el único o como que ha dicho algo de que sí estaba ahí en el avión que esté verificado y todo y esta persona dijo he visto estas cosas en la tele pero nunca las había experimentado y también puso ahora todos estamos como preocupados porque esta señora está perdida porque era lo que decían que no había aparecido por ningún lado la chava simplemente se bajó del avión porque sí ya que empieza con ella a decir estas cosas el avión se para o sea ya no pues sí como que retomó el vuelo ni nada se paró creo que tres horas o sea fue un retraso de tres horas por esta situación y entonces sí la bajaron y como que las autoridades la retiraron del aeropuerto o sea decían no pues debido a una pasajera con problemas o que está causando problemas y la policía la recibió en la entrada del avión y pues ya la sacaron y pues de ahí ya no se supo nada también yo leo muchos comentarios porque luego en los comentarios pueden aportar un poquito más que el video en sí y en los comentarios de estos videos también ponían que la chica si saben quién es hasta ahorita yo no tengo un nombre que si saben quién es pero que sus redes las tiene privadas porque ella no quiere decir nada y la explicación era les digo esto todo es de personas suponiendo no porque sea un hecho pero que esta chica no quiere decir nada porque sabía que todo era una mentira y no sé qué les digo eso es otro rollo puras suposiciones nada nada así como 100% comprobado pero en eso yo ando navegando por redes y pues obviamente como yo me muevo entre pues estos temas el algoritmo me suelta mucho más videos relacionados a esto cuando me topo con el siguiente video y es algo que yo nunca había notado pero dicen que aquí en el cuello parece como si trajera una máscara de estas que van como hasta aquí y aquí en el cuello se le nota como se mueve o sea como si este collar fuera mi separación entre mi máscara de látex así como pues sí como si estuviera disfrazada de otra persona y de aquí se me mueve y aquí se puede notar de dónde pues yo la voy a agarrar para quitarmela ¿saben? les voy a poner el video para que ustedes vean yo lo he visto un montón de veces a ver si es un collar o a qué y de verdad es que nada más se ve una línea que conforme los movimientos aparece y desaparece ¿saben? vamos a verlo para que ustedes me entiendan de qué les estoy hablando ¿saben? ¿saben? Y entonces, obviamente al salir este video de que pues parece que trae una máscara Y que la persona que no es real es ella Muchas personas pues ya sacaron otras teorías de que pues realmente ella pues sí sabía que algo iba a pasar Porque pues algo trae ahí raro en el cuello Pero pues les digo, hasta ahorita no hay nada más La mayoría de comentarios que recibí en mi video anterior decían eso De que simplemente era una persona con una crisis nerviosa y que estaba influida por el alcohol Y pues que ya, o sea, pues que era una mentirosa y bla 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 Yo creo que aquí va a depender si tú eres escéptico en ciertos temas O en cómo te mueves o cuáles son tus creencias en ciertos temas o no ¿Verdad? O sea, yo puedo creer, ah, pues sí, a lo mejor vio algo Y pues sí se asustó porque pues la reacción sí es real O sea, sí le estaba pasando algo Sí le ocurrió algo Por lo cual ella tuvo esa crisis y que no le importó lo demás y simplemente se quería bajar En el otro video yo les había puesto dos personas que decían que esas eran las personas Era un hombre con una capucha verde y otro hombre en la parte de atrás Pero en esos dos videos, o sea, bueno, más bien en esas dos personas están en este video del 2022 Es decir, que no era ni una ni la otra Era aparentemente una chica a la que se estaba refiriendo Y esa chica no ha sido identificada tampoco ¿Sí me entienden? O sea, las dos personas que internet suponía que eran Ni siquiera estaban en ese vuelo ese mismo día porque están en otro video Pero la chica que se bajó del avión se estaba refiriendo a otra chica Y esta otra chica, la que parpadeaba raro y demás, no ha sido identificada O sea, no saben tampoco quién es Nadie recuerda como que sí haberla visto y demás A pesar de que según salieron testimonios diciendo que sí había alguien raro En la parte de atrás de donde estaba pues esta chica que se baja del avión Pero bueno, les digo, esto pues ya es dependiendo de ustedes qué tanto crean Y pues ya, díganme en los comentarios ustedes qué opinan Si han visto ese video, qué opinan de ese video Donde se ve que como que se le mueve algo Les digo, yo no lo había notado pero tampoco le iba a hacer zoom aquí Yo lo único que había notado era como esa manera como de Pues sí, de mover las manos que era en esta posición Se me hacía extraño Pero eso del cuello, pues no, yo no le había hecho zoom a esta parte Como para ver si se la movía, si no se la movía Pero bueno, todos estos videos lo único que hacen es poner más dudas hacia este caso Y menos respuestas Porque pues sí, está cañón Pero bueno, me gustaría que me dijeran en los comentarios Ustedes qué opinan Si saben otro dato más que se me haya escapado por ahí Y pues me gustaría leerlos Recuerden, antes de irme Que voy a estar grabando ahora unos 40-45 minutos Sobre sus experiencias paranormales Para que también les sirva tipo podcast O sea, lo voy a subir en video a YouTube Pero también le voy a activar la selección Para que pueda hacer podcast también Entonces, si no me han enviado sus historias Envíenmelas El mail está en la cajita de descripción Ahí me lo pueden enviar Si tienen fotos, videos, audios Todo me lo pueden enviar Si quieren que sea anónimo Si quieren que diga su nombre Todo lo demás Ahí me lo especifican Y eso es todo Entonces, bueno Nos vemos al siguiente video Los quiero muchísimo Y pues ahí me cuentan qué opinan Besitos Bye